Les comentamos que una pequeña habría sido secuestrada, tenía 11 años de edad, pongan mucha atención. Gracias a Dios fue rescatada por la policía en el sur de Guayaquil, pero como ya lo dijimos, secuestrada señores. Y esto pasó al salir de la escuela, ubicada en el sector de las calles Tulcán y Callejón Parra, por sujetos que se movilizaban en un carro negro, como lo escucharon, en un carro negro señores. Luego de la denuncia de sus familiares, la policía ejecutó un operativo, logrando ubicar un carro sospechoso, empezando una persecución que terminó en el sector de las Acacias, donde los delincuentes bajaron a la menor y ve, huyeron. Oiga, este caso es muy interesante porque desde el mediodía no aparecía esta niña. De pronto, cuando logran rescatarla, ya en horas de la noche, la ubican en las Acacias, le preguntan, ¿quién te llevó? Dice, yo salía de la escuela, de pronto un sujeto me llevó con engaños, me embarcó en el carro, me iban tocando las piernas. Pero cuando vieron al patrullero, se pusieron nerviosos, dice, y me empujaron ahí en las Acacias. Empujan a la niña y la dejan botada y los sujetos se van. Ahora, todo el mundo pensaba que simplemente estaba desaparecida porque no conocía, pero nadie sabe por qué le embarcaron a la fuerza en un carro. ¿Para alguna maldad? ¿Para qué va a ser? Oiga, pero... Soberanos desgraciados que se llevan a una niña de 11 años, una niñita de 11 años, pues. Por favor. ¡Miserables! Ven el patrullero, se ponen nerviosos y la botan a la niña. La botan. Le iban a hacer alguna canallada y van a hacer estos desgracios. Venderla, prostituirla, porque no les cabe en la cabeza a estos descerebrados, porque son descerebrados, de secuestrar a una menor de edad. Y padres de familia, por favor, por favor, tengan mucha precaución al momento de retirar a sus hijos o al momento de mandarlos a comprar a la tienda. Tengan mucho cuidado. Son niños. Ellos tienen que tener el cuidado respectivo, como niños que son. ¿Por qué nos estamos descuidando de los infantes, de nuestros hijos? Si yo, al momento de que mi hija va a la escuela, tengo que tener los cinco sentidos, más de cinco sentidos bien puestos, señores. No las puedo descuidar ni un solo segundo. ¿Qué nos está pasando? Tenemos que estar ahí, al pendiente. La policía va a investigar esto y que se dé con lo que se tienen que dar. Así es, y un equipo del noticiero, un equipo del noticiero está siguiendo el caso. Estamos siguiendo el caso de esta niña que estos desgraciados la dejaron botada ahí por las acacias cuando vieron el patrullero de la policía. Y no solamente eso, mi querida Joana. Oigan, ni siquiera manden a comprar ya las criaturas a la tienda. Ya no. Ya no las manden a comprar. Que vayan los grandecitos de la casa, que vayan a comprar a la tienda, que salgan a hacer alguna dirigencia ahí por el barrio, que no sé qué, que vayan al bazar, que comprame esto. No, no. Vayan ustedes. Vayan ustedes. Ya las criaturas no las estén mandando. Y hay que tener cuidado. Con la bebé hay que tener cuidado. Ahora, cuando vaya a la escuela y cuando salga a la escuela, van a tener que irla a ver. No lo dejen solo, por favor. Van a tener que irla a ver y ahí la dejar.